Qué orgullo, ¿no? Lo gritamos que es nuestro parque industrial. Sí, porque recibimos un aporte de 292.000 pesos para una obra que ya la tenemos hecha, ya hicimos la erogación de casi medio millón de pesos, que es una línea de ingreso de la parte nueva, que es de media tensión para alimentar a todas las empresas que se radiquen ahí. Ya, de hecho, está una elevándose, están construyendo sus muros, están cerca de techar, y llega hasta ahí la línea. Después vendrán otras, de baja tensión, otra línea, que, bueno, se baja con transformador y a su vez para el alumbrado público. Pero bien, sí, contento, la verdad que es un aporte del gobernador muy importante para nosotros, que ayuda a paliar ese medio millón de pesos para nuestra área industrial, que para nosotros es de suma importancia nuestra política del gobierno, de generar oportunidades de trabajo. Nosotros todos los esfuerzos que hacemos en el parque industrial lo hacemos en ese sentido. Y no solo por las industrias que hay allí, sino que una infinidad de proveedores de esas industrias, o prestadores de servicios de esas industrias, o sea, transportistas, todos, directa o indirectamente, nos vemos beneficiados con nuestro parque industrial. Y a su vez, bueno, motorizar la economía, moverla económicamente, fíjate que el mundo y el país no están del todo bien, están amesetados económicamente, y en Crespo todavía no se siente tanto. Bueno, y en una semana muy particular, la próxima, con el tema del mes de la industria, ya septiembre, ¿no? Próximos proyectos o trabajos que se van a estar realizando. Estamos llevando seguramente la semana entrante a Buenos Aires un proyecto de pavimentación por cerca de 3 millones de pesos, que, bueno, estábamos esperando esto, de que sea parque industrial para presentarlo. Estamos inaugurando también la semana que viene una nueva iluminación, hemos completado toda la parte pavimentada y algunas cuadras no pavimentadas, con iluminación nueva, moderna, y que hace a la seguridad. Y también estamos trabajando con la comisaría la posibilidad de un puesto fijo de un policía en la garita de ingreso, que controle ingreso y salida de nuestro parque industrial. Por eso es que exigimos que esté totalmente cerrado con cerco perimetral. Entonces tenemos un solo ingreso y salida, y bueno, varias cosas, varias obras para la parte común a todos los industriales. Más allá de todas las concientizaciones y conocimiento que vamos a informar a nuestros industriales de los beneficios que ellos van a poder tener a partir de ahora. Eso con el certificado del RENPI lo vamos a presentar en breve a cada uno de ellos para que sepan de todos los beneficios que tienen. ¡Gracias! ¡Gracias!